¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso de una partida en el mapa de Villa Estamos con Mozi en el modo de bombas Y como digo, pues vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Como digo, estamos con Mozi Que la verdad que es raro a mí verme con Mozi Y la verdad que es un personaje que utilizo muchísimo Y a ver si os dejo decir la verdad Que me cago en mi putísima madre Quiero decir, estoy todo el lato diciendo la verdad Me cago en Dios, pero ¿esto qué es? Estamos jugando con la pedia Roni con Mozi, gente Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Y nada, vamos a ver qué tal, let's go A ver gente, bueno, también quería comentaros Una cosa que vosotros mismos os habréis dado cuenta 100%, vamos Últimamente llevo sin jugar muchísimo Y sin traer lo que es gameplays, retos y demás Que estáis muy acostumbrados a que os traiga al canal De R6, por lo que son partidas Mejores momentos, partidas muy guapas Mejores kills, tal, no sé qué Pero es que básicamente Creo que no lo he dicho en ningún medio, no sé Básicamente no encuentro esa motivación Para jugar a día de hoy al R6 Intentaré Pues bueno, supongo que Que me volverá Esa motivación cuando vuelva O cuando metan la nueva session El día 16 de marzo Así que nada Como digo, últimamente Llevo sin jugar a R6 una semana o así Por eso estoy teniendo más vídeos Reaccionando, más vídeos Analizando Pues a otras personas A otros jugadores O lo que sea Que también, pues sí que es cierto Que os molan Pero realmente lo que os gusta Son el tema de los gameplays, ¿no? Qué personaje es mejor Guías, tal, no sé qué Joder, que a mí también es lo que más me gusta hacer La verdad Y sobre todo de un juego Que tanto me gusta jugar, ¿no? Entonces, claro Es lo que te quiero decir Es lo que os quiero decir Básicamente llevo una semana Sin jugar Sin jugar R6 ¿Vale? Más que nada porque no encuentro esa motivación Me encanta Ok Me gusta Vale Más que nada porque, como digo No encuentro esa motivación, ¿no? Para jugar al juego Básicamente porque No sé, ¿sabes? Tipo Ya son muchos meses jugando con lo mismo Con los mismos personajes Aquí me sale La penalización de una partida Que me acabo de salir antes Porque realmente he visto Cómo era la gente Y me ha dado mucha pereza La verdad Me ha dado mucha pereza jugarla No voy a mentir Entonces, pues bueno Simplemente eso Espero que lo entendáis Espero que últimamente, pues bueno Entendáis que tampoco Estoy trayendo, ¿no? Tantas partidas Tanto gameplay Tantas guías Y además cuando vuelva La nueva season Me pondré al tope con todo eso No os preocupéis También ahora estoy En época de exámenes En época de exámenes Como digo Pero claramente A ver Siempre digo lo mismo Si te gusta algo Lo haces porque a ti te gusta Quiero decir Yo no voy a hacer algo Porque no me apetece O porque no me guste Quiero decir Es simplemente eso, gente Ok La tengo aquí La tengo aquí, gente Vale Madre de Dios Qué susto Que no sabía Que tenían aquí Una rotación Madre de Dios Jesucristo Satanás Tú Qué susto me he llevado Me cago en la hostia Gente Qué susto Me acabo de pegar Qué cojones Que tenían ahí Una rotación Tú Así que bueno Simplemente eso, ¿no? Quería comentaros eso Que llevo ya una semana Sin jugar R6 Sin grabar prácticamente No a ver R6 Porque básicamente Es que no me apetece Jugarlo Y es que yo soy una persona Que no hace esto Por nada Porque no me dedico a esto No hago esto Ni por dinero Ni por nada Porque como digo No me dedico Esto no es mi trabajo Y esto lo hago Porque me gusta a mí hacerlo Si en el momento Que no me guste grabar O en el momento Que no me guste jugar R6 No lo jugaré Y no grabaré vídeos De R6 Quiero decir Eso es como todo Básicamente Entonces espero que lo entendáis ¿No? Porque es que como digo Son ya más de tres meses Jugando con los mismos personajes Más de tres meses Jugando con los mismos Bueno Con todo igual ¿Vale? Y a mí ya me empieza a cansar ¿No? Entonces ya tengo pensado Pues varias Bueno Varias cosas nuevas ¿No? Que van a venir para este caso Para esta nueva temporada ¿Vale? Que yo creo que van a molar bastante Y que os van a gustar Así que bueno Simplemente eso Gente Ahora estoy probando pues otros juegos ¿No? Para quitarme un poco En la cabeza de R6 Para probar nuevas cosas Para Yo sé Lo que te digo Para quitarme De la cabeza un poquito de R6 Y bueno Simplemente pues eso Estoy jugando otros juegos Otros shooters Básicamente Simplemente para desconectar Un poco De R6 Y ya está Es simplemente eso ¿No? Espero que lo entendáis Como digo Así que nada Vamos a ver ¿Qué tal? Voy a reforzar aquí Como digo Esto en ningún momento Quiero decirte Que me haya dejado de gustar el juego Esto Vamos El día Que como digo Me deje de gustar el juego Lo iré Completamente Vamos Lo más normal posible Quiero decir Le pasa a mucha gente El día que a mí Me deje de gustar el R6 Lo diré Y dejaré hacer contenido del R6 Que espero que no me pase ¿No? Porque es un juego Que joder Ya llevo jugando 5 años Quiero decir Nunca he tenido así una pausa A ver La única pausa que tuve Fue Una vez Bueno Una vez que vosotros Ahí no tenía canal Claro Que básicamente estuve Como una temporada Entera sin jugar 3-4 meses Sin jugar el R6 Pero básicamente eso Quiero decir No he tenido más ¿Sabéis? Entonces bueno Simplemente Lo quería dejar claro Muchos de vosotros Ya lo sabéis Muchos de vosotros Ya lo notáis La verdad Y bueno Simplemente eso ¿Cómo que One in piano? Está mal de la cabeza este ¿Piano qué es? No sé qué es piano Ah, piano es esto ¿Vale? Aquí Ok, ok Y a Archie le puedo meter un Vale, lo tengo aquí pegado Mi derecha Gente Lo tengo aquí pegado Mi derecha Así que nada Vamos a ver qué tal Ok Me gusta Vale Pues vamos a quedarnos por aquí Ok Ojo con esto Ojo, ojo, ojo Me gusta Toma un fuzzi arriba Vale Ok What the fuck ¿De dónde disparan tú? Nada más Vale Ojo, como ahora tiene cuatro fuzzi El pavo este Me ha dropeado Ah, bueno Ya se ha dropeado Ya se ha dropeado Vale Pues a chilear Realmente todavía Aquí no han empezado Mala Mala Me gusta Mala 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 Me gusta No La leí La leí es grande Ok No sé por qué me he quedado quieto Tipo No entiendo Ok Me gusta Vale Por ahí ya no entra Mala Mala Ok ¿Cómo que? ¿Ajuntamos aquí? Lo tengo aquí a mi derecha Mala Muerto a uno Último se ha ido por fuera ¡No! ¡Qué mala es esta pistola, eh! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Qué mala es esta pistola que mira de mierda tiene! Que te tapa literalmente todo ¡What the fuck! Esa pipa te tapa todo, tío La pedazo de mira esa verde que lleva, tío Me recuerda muchísimo a la pistola de los alemanes, ¿sabéis? La pistola de los alemanes es igual Es más fina, ¿vale? Es mejor Y aparte la cadencia es muchísimo mejor, claro Pero, tío La mierda de la mira esa verde Te jode vivo, hermano Literalmente, ¿eh? Vale, a ver ¿A quién pillamos? Vamos a pillar una Zofía, gente Vamos a pillar una Zofía Y nada, vamos a darle caña, Lechu Pero vamos a pillar una Zofía Con la LMG, tú ¡A saco, Lechu! Pues vamos allá, gente Están literalmente en... Bueno, en la misma zona que nosotros Vamos a ver qué podemos hacer Espero que no me esté haciendo Spampeak La verdad, no me apetece nada, tío Sinceramente Me voy a poner en la misma ventana Que mi compañero De antes Porque la verdad Se ha dedicado a tocar los cojones En esta ventana ¡Uh! Bonito tiro, papá Bonito tiro Y justo cuando... ¿Os dais cuenta el temi que tengo? Que justo cuando... Cuando quito la mira de apuntar en ese sitio ¡Apunta a él! Lo quiero pillar, tío Tirando... ¿Ese es? ¿Buena? Nice Bueno Ok, tenemos por aquí a la cabera ¿Buena? La tengo por aquí a la cabera No sé si está adentro o está afuera, tío Yo creo que está afuera Vale, vamos a entrar por allí, gente Cien por cien Sí, vamos a entrar por allí Vamos a tener cuidado con esta ventana Vale, vamos a entrar por principal Vamos, capitán Estoy contigo Ok Tiene una glass Dale, dale Pero ¿por qué no la mata? Buena Me estapo contra ella, eh Bueno ¿La última es ella? ¿Puede ser? No Casi me llevó al capitán por elante Voy a plantar, tú Déjate en tonterías Ok Voy a cubrir la espalda Viene Viene para atrás, ¿no? Sí Sí, viene para atrás por la espalda Vamos a aguantarnos Eso es, gente Eso es Bueno, nice Pues nada, gente Como digo, espero que hayáis entendido Eso Básicamente no me motiva el R6 Para jugarlo Diariamente, ¿no? Como lo jugaba antes Que la verdad es que está recuperando esa motivación Pero le ha ido perdiendo poco a poco Sinceramente Más que nada porque A lo mejor es porque ya últimamente No podemos jugar Mis colegas juegan menos y demás No sé Sinceramente es un cúmulo de cosas Así que espero que lo hayáis entendido Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao